El jueves, después del partido contra Ecuador y de todas las dudas que surgieron, Suárez reconoce que la clasificación de Costa Rica al Mundial se da más por un tema emocional que por un tema futbolístico. Y enumera, como lo van a escuchar otra vez, un montón de falencias del fútbol nacional. Entonces yo le consulto, bueno, don Esperano, ¿qué quiere decir que su trabajo no funciona? Pero son dos años, usted mismo está diciendo que aquí lo que ha sacado avante el grupo es lo emocional, entonces quiere decir que su trabajo no funciona. Estamos y vemos al técnico de la Selección Nacional. Hola, buenos días. Cristian Mora, Paratigo Sport, Costa Rica. Saludos, Kendall y don Luis Fernando. Don Luis Fernando, lo escuché en la conferencia anterior, después del juego ante Ecuador, que usted hablaba de que ayudó el tema emocional, más que el futbolístico, según le entendí, a que Costa Rica, por ejemplo, clasificara al Mundial. Mi consulta es, ¿en dos años de trabajo no ha logrado que su mano dé en Costa Rica lo que usted quiera hacer futbolísticamente o es que falta una parte de ese objetivo suyo? Buenos días. Bueno, yo quisiera, creo que de pronto la respuesta puede ser un poquito más larga, pero espero que todos me perdonen, porque tenemos que ponernos en contexto de la situación en la cual se generó, primero mi llegada y después lo que esa situación, cuando yo llegué, había en el país, había una situación complicada, crítica. Bueno, por esa razón, cuando se dan estos, supuestamente se cambia de técnico para ver qué cosas distintas hay que hacer. Bueno, se hace una valoración respecto a lo que hay en Costa Rica, lo que se tiene Costa Rica, lo bueno y lo malo de Costa Rica. Y cuando pasaba algún tiempo, sobre todo cuando se dan resultados como los que se dieron en la primera rueda, veímos que era necesario hacer un cambio drástico, aunque de pronto nos costara bien mucho. Y creo que esa situación ya se había hablado desde antes, bueno, había que hacer esa situación de recambio, que en determinado momento no se estaba dando en el país. Y lo hicimos, lo hicimos con la colaboración de todos los clubes, se hizo incluso esa comisión de directores deportivos que nos ayudaron mucho a que la liga hiciera un paro en el torneo para poder entrenar. Y luego, dentro de todas las situaciones, era, bueno, con gente nueva, con gente que no tenía de pronto la mayor experiencia, era buscar algo. ¿Y qué era ese algo? Clasificar al Mundial. Y se logró. Bueno, y entre todas las situaciones, lógicamente hubo algo futbolístico, o mucho futbolístico, por lo cual los resultados se dieron. Dentro de lo que más nosotros creíamos que era necesario hacer, era seguir patrocinando el fútbol que defensivamente me parece que era bastante bueno, hoy que es bastante bueno por parte de Costa Rica. Luego, se consigue llegar al Mundial. Después del Mundial, bueno, o antes del Mundial, hay una, hay algo que se da, que es la renovación de parte del cuerpo técnico para estar pensando en una nueva etapa. Y esa nueva etapa lleva, o conlleva, que debíamos de conseguir, y esa fue la obligación, y creo que también en mi pensamiento, en seguir en ese proceso de regeneración del fútbol. El Mundial pasado nos dio también una lección grande, y es de qué manera, dónde estábamos nosotros. Y hay mucho por mejorar, hay mucho por hacer. Entonces, eso es un poco lo que nosotros venimos a hacer acá. Sabemos, somos conscientes de que dentro de lo que hoy, o lo que nosotros vemos en Costa Rica, hubo un lapso de tiempo en el cual el equipo, o la nación se quedó estática, no progresó. Y eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Yo sé, y es complicadísimo hablar, y yo sé que es una palabra ya como vedada para uno hablar de procesos. Y ya hoy, sobre todo, también es vedada hablar de una transición. Ya ni siquiera sé hablar sobre eso. Pero lo tengo que hacer. Y los resultados se tienen que sacar, de alguna manera, sin proceso, o existiendo un proceso, ya hablando de situaciones con una inmediatez mucho más grande, y dándole obligaciones a, de pronto, a muchachos que no tienen la experiencia que tienen. Eso es lo que estamos intentando hacer. ¿De qué manera tener que mejorar algo? Uno debe ser consciente de que no necesariamente todo es malo, pero que si Costa Rica hoy no se espabila, si Costa Rica hoy no cambia en su fútbol en determinado momento cosas, como el juego de ataque, pues se va a quedar, como los demás están ganando en muchas cosas. Es esa situación. Entonces, esto es un concurso de donde en determinado momento no es solamente que uno venga y con un chasquido de dedos ya la situación vaya a funcionar. Dentro de la situación que nosotros queremos y vemos en el grupo, es que un grupo humano bastante bueno, y creo que eso nos ayudó mucho, y por eso hablé de ese estado emocional que nunca voy a dejar de pensar que eso es muy importante. Bueno, ahí teníamos la respuesta amplia de don Luis Fernando Suárez acerca de la consulta que le hacía a Crise. Es una consulta que yo creo que muchos de nosotros le hemos tenido, ¿verdad? O sea, él dice que la parte emocional definitivamente sí ha funcionado, pero que en los futbolísticos somos débiles. Entonces, hay algo que no es consistente, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo escucho al entrenador de la selección como haciendo un análisis, pero como tercerizado, como si él no fuese el que tiene que encontrar... El responsable. No sé si el responsable... O uno de los responsables. Pero además el que tiene que encontrarle las respuestas a esas interrogantes. Por ejemplo, el ataque. Evidentemente Costa Rica no sabe cómo atacar, pero él es el que tiene que dar la respuesta, las herramientas y el trabajo para poder generar eso. Entonces, me parece que hay como un discurso que él lo terceriza, parece que está siendo como de analista, comentarista, y él es el que está ahí con la posibilidad de realmente inocular su idea o sus pensamientos y la ejecución en cancha, que después también depende de los jugadores, pero todavía me da la sensación que él diagnostica, evidencia, nota, saca notas, pero después no receta y él es el que tiene que recetar. Exacto, él es el que está ahí para poder ejecutar. Y por eso justamente fue que ahora cuando nosotros iniciamos el programa, yo decía que me da la sensación de que Luis Fernando Suárez baja como los brazos, como de que ya él ve el agua hasta el cuello y dice, bueno, aquí voy a cambiar nuevamente discurso, porque yo lo recuerdo cuando presentaron a Luis Fernando Suárez, hace dos años y resto, había dicho que conocía el fútbol costarricense, que hoy ha visto más de 200 jugadores y los ponen en un rol completamente diferente. Luego que somos una selección emocional. Luego está diciendo que, bueno, es como, tome, con esto tiene que armar, y bueno, entonces no es culpa mía, es culpa del fútbol nacional, vamos a ver qué hacemos. Yo siento como que Luis Fernando Suárez ya bajó completamente las manos, está como excusando un poco de lo que pueda venir, de lo que pueda pasar, y ojo, que ha sido el técnico que más recursos le han dado, más recursos le han dado. Que ha querido microciclos, tome microciclos, ha querido tiempo, tome tiempo. Hay jugadores buenos que no están hoy por hoy en selección nacional por él. Pero hay un gran tema, hay dos cuestiones, la primera, el respecto de la cantidad de jugadores, él dijo que le gusta probar, que lo ha hecho en otras selecciones, me parece que eso está bien, porque el seleccionador tiene esa posibilidad, el tema es en dónde lo insertás. Si vos no tenés una idea ordenadora, por más que selecciones 500 jugadores, no se van a terminar de acomodar y de ensamblar. La segunda cuestión, y retomando la conferencia, es que él empieza a hablar de los qué, qué pasa, qué, 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 y los cómo, los cómo los tiene que responder él. Y ahí hay una ausencia de respuesta. Que esa es su principal tarea, de hecho se de paso. Bueno, ya nuestros compañeros se tuvieron que mover, porque ya la lluvia me parece que es más fuerte. Vamos a volver con ustedes, después de ver esta interesante, pero poco satisfactoria respuesta de Don Luis Fernando. Adelante, Josué Cristian. Y perdón, porque aquí están ya los altos parlantes, van a escuchar siempre ahí de repos, y sí, se vino la lluvia, ya se vino la lluvia. Estoy de acuerdo, lo que dice Tomás es cierto. Es como que un carpintero esté levantando una cabaña y le preguntan y diga, es que les digo, esto es que van a ser los dueños, la madera no es la mejor. Y ojo, que esas puertas no cierran, o sea, se los digo, porque ustedes van a vivir aquí, tengan cuidado, porque esas puertas no cierran muy bien. Esas puertas no cierran muy bien. Y mirá, el piso está flojo, ellos hay que tener cuidado. Y la pregunta es, ¿usted no está haciendo la cabaña? O sea, porque usted no está responsable. Ese es el gran detalle. Y el otro gran detalle, compañeros, es que hay un mensaje de recope muy importante. Ante cualquier sospecha de robo, de venta, transporte y almacenamiento de combustibles, denuncie de forma confidencial al 1-0-0-2. 1-0-0-2. Es una denuncia confidencial en este mensaje de recope. Reporte, opere y permanezca atento. El robo de combustibles es un delito penado con hasta 15 años de cárcel. Así que tenemos el recope moviendo a Costa Rica hacia un futuro mejor. Y después vino José, mi consulta, muy a mi estilo, señor López. Juanime, tranquilo. Y después llegó la granada y la dinamita del señor José. Sí, lo que pasa es que, Cristian, bueno, tu pregunta le requirió nueve minutos de respuesta a Juárez, que para mí fueron nueve minutos de puras excusas. Son nueve minutos de puras justificaciones. Y vos te quedas y te preguntas, pero no responde nada. Tiene un arte de hablar sin decir nada, Cristian. Entonces yo creo que llega el momento en que vos te hartás y decís, hay que apretarlo y hay que ver si lo pones contra la pared, a ver si te dice algo distinto, si le provocás algo distinto. Igual no. Es muy difícil. Yo creo que Suárez está en un momento de su carrera. me parece a mí relajado por su edad, por su etapa, por lo que ya vivió. Me parece que es un tipo que hoy la sangre es un poco más fría que cuando dirigió Ecuador y cuando dirigió Honduras. Pero si quiere la vemos, y se manda. No, no, vamos con esa pregunta de José recordándoles a todos nosotros que siempre necesitamos algo de construcción, hacer un arreglo, construir algo, que podemos descargar gratis el Colono App. Descargue gratis Colono App y reciba un cupón de regalo de 5.000 colones. Búsquelo en Colono App. Recuerde buscar entonces tu cupón de 5.000 colones en Colono App. Reglamento en colonoconstrucción.com. Hago cero, diluvio en Fort Lauderdale. Aquí tenemos atrás las graderías, el estadio que será muy pronto la casa de Lionel Andrés Messi Cuchitini. Esta fue la consulta de José Quesada y la respuesta. Luis Fernando Tual. Don Fernando, yo siento que se está romantizando esto del cambio generacional y de los nuevos jugadores y demás. Yo honestamente llevo a la selección cada partido peor en lugar de mejorar y me llama mucho la atención un técnico que fue a dos mundiales con dos confederaciones distintas, con buenas participaciones y demás que le esté costando tanto algunas decisiones. No me quiero ir tan atrás pero por ejemplo yo todavía tengo atragantado el 7 a 0 contra España y como usted planteó ese partido creo que la selección puede jugar mejor contra Martinica 11 contra 11 no la vimos, perdimos contra Guatemala, perdimos contra Panamá por primera vez en nuestra historia, en nuestro estadio nacional y el partido contra Ecuador es un desastre también y hay una decisión suya en ese partido que me parece ligera que es por ejemplo arrancar un partido contra una selección tan potente con Juan Wilson y con Christopher Núñez en media cancha dos jugadores que nunca en su vida habían jugado juntos y Christopher debutando en selección y Juan un poquito nuevo también. ¿Cómo un técnico tan experimentado como usted le está constando tanto ese tipo de decisiones y este momento? Gracias. Lo que pasa es que las decisiones son también es que de la única manera que me doy cuenta que van a poder responder es poniéndolos a jugar y no lo he hecho solamente con Costa Rica también lo he hecho en los otros países donde he estado revise revise si con Ecuador no puse gente nueva revise si contra si cuando estaba en Honduras no puse gente nueva y a mí no me da temor eso absolutamente no después asumo las consecuencias de las cosas básicamente es eso a su respuesta a su pregunta le doy la respuesta que yo siempre he hecho eso y no me da temor no me da temor poner a un chico de 18 años no me da pienso que es la es la única forma de que ellos muestren si están o no para jugar al grupo profesional y si toda la vida en esto es estar exponiéndome a todos en este momento estoy exponiéndome a ustedes ¿qué puedo hacer? nada yo no puedo hacerle caso porque usted me dice entonces que ponga entonces a no sé vamos a traer otra vez a Ryan Ruiz o todas las cuestiones pues yo yo no nunca he sido yo creo que lo suyo no es una pregunta es una crítica que seguramente ha hecho y yo pues la gigante la tengo que respetar ¿qué puedo hacer? sí por eso le respondí la parte de la pregunta siempre lo he hecho no solamente ahora y sé que me expongo ¿qué puedo hacer? no puedo hacer ninguna otra cosa sino vivir esto aparte esa adrenalina me gusta yo creo que volvemos a lo mismo yo creo que para hacer dictámenes creo que lo está haciendo bien pero creo que a don Fernando le está faltando le está faltando el cojo que es lo que tenemos que hacer compañeros adelante y no sé si tienen un un estado del tiempo de hasta en qué momento va a continuar lloviendo así porque yo creo que en Estados Unidos fácilmente se puede se puede no adivinar porque ahí no adivinan se puede ciertamente decir hasta qué hora para dar la tormenta ¿verdad? creo que eso lo sorprendió a ustedes ahorita aquí en vivo entonces no creo que hayan podido hacer la consulta adelante compañeros así está ahora lo consultaremos porque si es un aguacero una tormenta ojo no igual como lo que vivimos ayer que les comenté que se inundaron las calles en los accesos por ejemplo a los lobbies en los hoteles había que mojarse no había forma por la cantidad de agua hace un mes la crisis de tormenta fue tanto que tuvieron que cerrar tres días el aeropuerto lo cual provocó un colapso de vuelos porque la pista del aeropuerto no sé cuánto tenía pero era una cantidad de agua en donde jamás se permitía ni un despegue ni un aterrizaje vamos a ver cómo se porta hoy este tema del del clima de la tormenta y cuánto llega a apendar el tema de la programación de los partidos aquí dice que de una a dos de la tarde habrá tormenta eléctrica tres de la tarde parcialmente nublado y así nos iremos hasta las seis de la tarde que comienza a caer aquí la noche un poco siete ocho de la noche en principio dejaría de llover dejaría de llover entre dos de la tarde y tres de la tarde aquí son las doce mediodía con treinta y un minutos que gente de Miami acá de Fort Lauderdale nos dicen ustedes no han visto nada nosotros hemos quedado atrapados en nuestro carro seis horas porque nos llega el agua el parabrisas esto se debe al cambio climático no es que aquí las alcantarillas estén colapsadas porque hay basura o porque simple y sencillamente esas alcantarillas son de los setentas y de los ochentas y el cambio climático ha hecho que la lluvia hoy caiga en mucho más cantidad que antes entonces simple y sencillamente es una cuestión de cantidad de agua y los desagües que no están listos para el cambio climático que está viviendo el planeta hoy ojalá y se mantenga así y en algún punto se detenga porque repito no tiene comparación a lo que vivimos ayer y la clase de tormenta que cayó ayer que en la calle los automóviles parecían barquitos era tanto el agua que provocaba olas e inundaba también las aceras así que nos mantenemos atentos a esto como hay que mantener atentos porque todos tenemos cercanos adultos mayores todos tenemos cercanos y hay que mantenerse atentos a este tema así que mantener la vista en el partido hoy y no en los regueros descubrí Nevas uso rudo una toalla videodegradable para usar para lavar para reusar Nevas infinitas maneras de cuidar así que ya lo saben porque todos tenemos abuelos papás tíos y Nevas es una solución realmente extraordinaria así que queda la invitación hoy lunes primera hora El Salvador Martínica segunda hora Costa Rica Panamá hay que recordar estamos y compañeros que mañana salimos de Fort Lauderdale nos vamos a New Jersey donde serán los otros dos partidos porque el viernes jugamos contra El Salvador ojo que nuestros dos partidos primeros son los que pueden definir si seguimos o no con vida y el tercer partido que será martes de mañana en 8 será contra Martínica así que es un grupo rudo es casi el grupo que teníamos en Nation League en el que quedamos eliminados y de ahí el reto de esta selección nacional que yo comparto con Tomás y María Fernanda yo creo que todos queremos que Costa Rica gane yo no creo que uno quiera que Costa Rica pierda para que se dé algo que es ese algo no vamos a ser hipócritas hoy mucha un gran porcentaje del país no desea Suárez como técnico por el nivel por los resultados por sus respuestas por su decidida pero no podemos sacrificar la participación de Costa Rica futbolística para que llegue a darse un hecho que sea un cambio no de técnico ahora ¿cuál es el problema si lo podemos llamar así? ¿qué pasa si Costa Rica gana hoy? entonces todo está bien dale Luis Fernando a sacar pecho y fuera cuestionamiento es el miedo a ver yo el mundial nunca lo iba a poner como sacrificio para mejorar pero yo creo que a veces si hay cosas que puedes sacrificar que no son tan importantes el mundial nos hizo ese daño Cristian el partido contra Nueva Zelanda nos hizo ese daño claro estábamos en Catar y allá la magia el sueño y todo lo demás eso yo sí yo creo que ir al mundial siempre es importante aunque estés en una crisis absoluta en una depresión absoluta tenés que ir al mundial pero yo a la copa ahora no la veo tan dramática o tan trágica de ponerla como sacrificio igual uno no le puede desear el mal a la selección pero esto no es selección yo aquí estoy hablando más de una administración yo aquí hablo más de nombres que no son tan propios de lo que pasa en la cancha los jugadores no se tocan porque yo estoy consciente y absolutamente convencido que tenemos buenos jugadores y que podemos jugar mejor pero que están siendo boicoteados por Suárez por el cuerpo técnico colombiano cerrado hermético que tiene nuestra selección y las decisiones del comité ejecutivo que son absolutamente arbitrarias nombres como Douglas Sequeira sacar a Bala Gómez mantener a Suárez extenderle contrato antes del mundial por el miedo de ver que puede pasar antes del mundial o que podía pasar en el mundial que me parece súper apresurado y muy misteriosa esa prisa de renovar a Suárez esa es la gente que yo quiero sacrificar Cristian comité ejecutivo Suárez su cuerpo técnico y demás pero los jugadores no y el equipo no y ayer debido a tanto que había alrededor de Suárez y las consultas que teníamos que hacer ni siquiera se tocó el tema de una posible alineación titular del rival o sea fueron temas más de los que viene viviendo y está diciendo Costa Rica en fin del partido de hoy así que vamos a estar atentos recordar que estaremos al mediodía en vivo en fútbol por dentro como todos estos días al final ahí nos quedaron pegados a mediodía van a estar en fútbol por dentro y nada más hay que detallar una cosa que el partido sí ahora María Fernanda estaba teniendo una comunicación digamos oficial que se está para las 7 por eso estaba un poco intensa con el teléfono estábamos moviendo las fuentes está un poco confuso el hecho de los horarios porque parece que bueno la televisora y demás los anuncia media hora antes pero ya confirmado inclusive por fuentes internas en la Federación Costarricense de Fútbol el partido está para las 9 y 6 es decir 7 y 6 de la noche de Costa Rica de hecho el partido de El Salvador va a las 6 y media hora de Fort Lauderdale que serían las 4 y media hora nuestra ¿por qué? porque se juega en el mismo estadio 4 y 30 5 y 15 5 y media 6 y 15 se da un compás de tiempo obviamente para que el partido de Costa Rica arranque 7 y 6 repito 7 y 6 minutos de la noche hora de Costa Rica el partido de la selección mayor ante la selección de Panamá bueno no sé para pasar a ver también nosotros cuáles pero me gustaría un puntalito final de acá yo me agarro del último que decía Cristian que es que no se pudo consultar al técnico respecto de la alineación propia como así también de qué escaneo y radiografía hace del rival porque los temas de fondo y estructurales terminan empantanando una coyuntura que hoy es un partido muy importante Tomás y eso es un problema realmente pero ¿qué te parece si si jugara Cerso tiene que jugar eso iba a decir porque no Cerso tiene que jugar enyesado o sea ¿quiénes son los fijos que están ahí? voy un paso voy un paso más atrás ¿cómo vamos a jugar? ¿cuál es el sistema? exacto porque no yo constantemente es fácil caer en los nombres propios este por este este sí este no ahora ¿con qué idea? ¿para qué? ¿en qué sistema? son preguntas básicas pero a la vez fundamentales en el armado de un equipo porque tirar nombres todos podemos jugar a poner fichitas centrales tenemos una alineación ¿pero para qué? ¿con qué sentido? o sea eso es lo que para mí está carente de explicación sobre todo en el entorno de la selección que es lo más preocupante y también nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos eso porque yo digo ¿juega A o juega B? ¿pero para qué? ¿con qué sentido? ¿cuál es el sistema? ¿cuál es la forma? ¿sabes qué más me cuestiono yo? yo jugaría con cinco bueno ahí va empecemos por ahí ¿en qué momento también? y vos ahora lo decías ¿en qué momento estamos tan preocupados por jugar contra Panamá? perdón ¿y verla como una ya potencia? no no es que lo es para nosotros ahorita Panamá es un par Panamá para nosotros es ahorita un par por lo menos un par nos ganó la última vez que nos enfrentaron no y te digo una cosa yo sí jugaría con cuatro pero dos cincos bueno o sea dos cincos digo a Sofeifa y Celso a Sofeifa y Celso y delante de ellos incluso yo le doy la oportunidad a Christopher Núñez lo que pasa es que a Christopher es que eso es lo que yo no entiendo de Suárez ¿verdad? porque a Christopher me lo pone a acarrear pelotas ¿como un cinco? Christopher no 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 tal vez no como un cinco pero sí lo tira muy atrás o sea Christopher en Grecia y Christopher en Cartagines que lo vimos mucho no acarreaba nada juega de tres cuartos claro Christopher te juega casi que cuando está más tiempo cerca del área pero que no del área arriba entonces no lo pongas ahí bueno por ejemplo si pones a Aaron Suárez no lo pongas pegado al costado pero acordate que tenemos al frente un técnico sumamente caprichoso bueno pero es sumamente cuadrado y que va a hacer lo que él quiera obvio para mí porque eso es lo que bueno pero es que es el problema hasta el momento con la selección lo que él quiera no está mal Tomás que haga lo que él quiera no porque es el entrenador no para te la divido en dos la respuesta no está mal porque él es el entrenador está perfecto que haga lo que él quiera el tema es que tenga una razón y un argumento no lo tiene ahí va bueno ese es el tema a mí no me parece mal que el entrenador de la selección haga lo que él quiera porque para eso le pagan el tema que tiene que tiene un argumentario que realmente explique y sostenga eso a ver y traigamos eso a la vida cotidiana vos puedes hacer lo que vos creas con tu vida pero hay cosas que se deben y se pueden y otras que no y en Costa Rica él tiene que tener claro cuál es el estilo de juego que a Costa Rica se le va bien que es una línea de 5 cuáles son los roles y con qué se siente más cómodo el jugador bueno Christopher Nuñez es un poco más abocado a la ofensiva lo de Christopher Nuñez es claro pero entonces ¿por qué no respetamos eso? y entonces dentro de nuestras debilidades sacamos fortalezas respetando y conociendo bien a Costa Rica a él no le gusta jugar línea de 5 él en la primera conferencia cuando sumió le dijo que no le gustaba jugar línea de 5 entonces si seguimos retrotrayéndonos hay un problema en la escogencia del técnico si idiosincráticamente Costa Rica se siente cómodo jugando con línea de 5 y traes un técnico que le gusta jugar línea de 4 entonces ya estamos mal desde ahí avanzo dejame avanzar avanzo ya desde ahí mal avanzamos el técnico ahora está sentado en el banquillo entonces si a él le gusta jugar línea de 4 perfecto línea de 4 aunque vaya un poco a contramano con la historia y la comodidad de los jugadores el tema es que se tiene que sostener esa decisión en cómo y para qué se hace y ahí es donde están fallando las cuestiones fundamentales del planteo de un equipo pero de vuelta si trajimos un técnico que le gusta jugar línea de 4 y el país se acomoda línea de 5 en historia y en jugadores mal desde el arranque mal mal entonces dejame meter la lupa en el partido de hoy si vas a jugar línea de 4 tiene que pensar para mí en congestionar la mitad de cancha porque Panamá con Carrasquilla y Godoy te va a mover los hilos del juego Godoy es más estático no pero el manejo y el panorama Carrasquilla es movilidad fluidez área área y Godoy es estático pero también juega bien sumado a Bárcenas un trío de mediocampistas que si vos no los empardás la vas a pasar muy mal entonces por eso yo durante la semana batallé mucho en jugar sin 10 por ejemplo para mí hay que llenar la media cancha de lucha de disputa de dientes apretados y aspirar a jugar en el último tercio de cancha ellos ahí sí vértigo uno contra uno para mí si vos pones un 10 hoy perdés marca y vas a perder la pelota claro pero qué curioso yo te escucho hablar y yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo pero parece que el técnico hubiera empezado a trabajar antes de ayer bueno por eso tienen más de dos años todo el tiempo se nos están arravesando las cuestiones estructurales con el presente estructurales con el presente claro entonces que me hables de un técnico que sí que decide jugar línea de esto y que los jugadores ya no tienen que estar saldadas claro el sistema hace rato el sistema el modelo las zonas de presión vamos a atacar el abuelo ya tendría que estar totalmente saldado todos los sistemas ya nosotros deberíamos de estar hablando aquí como hablábamos perdón la comparación pero bueno como hablábamos de Pinto por ejemplo bueno hoy vamos a jugar contra tal rival ah entonces Pinto va a jugar con aquellos claro y va a jugar tal sistema porque el rival tal ah no hoy jugamos contra Panamá vamos a jugar así recitabas no la alineación porque como dice Tomás puedes poner uno recitabas el sistema y también podría recitar la alineación pero la alineación digamos es como cambiar un cromito por otro pero recetabas el sistema y la idea de juego que eso es lo que es realmente preocupante hoy en día para la selección mayor la 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 la